Un saludo en idioma genio, en idioma renacido, para toda la familia, para las mujeres, para los hombres, para las abuelas, los abuelos, para los jóvenes y para los niños y la niña. Mi nombre es Puduro. Los mandatos de la Abuela Agua es un proceso que es hijo de uno mal grande, denominado Consejo Ancestral Huicayaca. Consistió en hacer recorridos y palabreos con grupos y colectivos que se han dedicado al cuidado y a la recuperación de los humedales y afluentes del río Punza, llamado colonialmente Río Bogotá. A partir de este proceso de creación colectiva se realizaron cinco ilustraciones que recogen esa práctica de resistencia del abuelo y es lo que nosotros llamamos mandatos del abuelo. Agradecimientos especiales a la curaduría Nuevos Nombres del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga por invitarme a ser parte de su maravillosa exposición y colección.